Como Nelson Tobar Mejía, oriundo de San Pablo Sur de Bolívar, fue identificado el hombre hallado sin vida en la finca La Tapita, la vereda El Rodeo, el corregimiento El Llanito, el pasado viernes 12 de julio. Cabe recordar que las autoridades fueron alertadas por la misma comunidad del sector, la SIJIN, fue la encargada de realizar la especialización técnica del cuerpo, quienes llegaron hasta esta zona boscosa del área rural de Barranca Bermeja. Allí yacía el cuerpo tirado del hombre de 35 años de edad aproximadamente, con un golpe contundente en la cabeza y varias heridas por alma blanca. El cuerpo de este hombre permanece en medicina legal, que nace un llamado a los familiares de Nelson Tobar para que puedan reclamar su cuerpo, quien permanece en esta entidad desde el pasado 13 de julio.